Pablo Iglesias es tendencia en redes sociales, pues como siempre diréis vosotros, pues también es verdad, diré yo. Aunque esta vez parte del mérito de ese trending topic ha sido de la periodista, por llamarla de alguna manera, Pilar Gómez, que se lo ha puesto a huevo para que Pablo se marcase un burreo épico con la prensa. Pilar ha publicado una noticia en la que asegura que Iglesias está preparando una coalición con Esquerra Republicana y Bildu para frenar a Yolanda Díaz en las próximas elecciones generales. Y la contestación de Pablo a una malintencionada o ingenua pregunta de una periodista sobre si esa información era cierta ha sido el troleo del siglo. Hay gente que no sé si por disculpar a Pilar, o porque tienen muy mala leche y hablan con segundas, están haciendo notar que el artículo se ha publicado muy a deshoras y ya sabemos lo que confunde una mala noche. Pero yo creo que la cosa no va por ahí. No creo que Pilar haya escrito semejante mamarrachada en una mala noche. Creo que Pilar, igual que el resto de los periodistas de la cloaca, saben perfectamente lo que escriben y al servicio de quien lo escriben. Llevan ocho años publicando mentiras, dándolas por ciertas, algunas de ellas incluso más esperpénticas que la de hoy. ¿Se van a cortar ahora solo porque se han filtrado los audios que demuestran cómo organizan sus montajes? ¿Qué más da que hayamos escuchado en plena acción al gran capo del Ferreras Gate? No, el artículo de Gómez no es una ida de olla, está más que pensado. Ella sabe que pese a la ridiculez de lo que dice, será comentado en las tertulias de Mesa Camilla, dándole pátina de veracidad. A más gorda sea la burrada, más espacio tendrá en los medios, capaz hasta de abrir el telediario de Vicente Vallés. Pilar Gómez, forma parte de la mafia de la información, es una sicaria más del Ferreras Gate. Y toda esta gente hace mucho tiempo que perdió la vergüenza y el sentido del ridículo. Que cualquiera con dos dedos de frente se ríe de las gilipolleces que escribes, da igual. También nos reímos muchos cuando Inda enseñó el docufei de las granadinas, porque fíjate si era burdo que hasta Ferreras y Villarejo lo avisaron. Y aún así, ocupó portadas, telediarios y mesas de tertulias. Iñaki López lo leyó en directo en la sexta noche y no le puso ni una pega, aunque se habían equivocado hasta en el nombre del ministerio. ¿A quién le importa la verdad cuando una mentira, por burda que sea, sirve a tus objetivos? Lo de Pilar es una anécdota que está haciendo pasar un buen rato a muchos tuiteros, pero deja claro algo que tiene mucha menos gracia. Que las cloacas del periodismo no tienen límite, ni pudor ni decencia. Que vale todo cuando se trata de destruir a alguien que resulta molesto para los amos de los grandes grupos económicos y mediáticos. Y que no van a parar, nunca. A una costa de perder su dignidad profesional y hasta personal, los mercenarios del periodismo están dispuestos a morir matando. Reírse de vez en cuando de esta panda de mamarrachos está muy bien, pero no perdamos de vista que gente como la tal Pilar y demás mercenarios mediáticos son los que marcan la agenda política del país y que sus prácticas mafiosas, por muy grotescas que nos parezcan, emponzoñan y destruyen la democracia y roban al ciudadano el derecho a una información veraz. Tenemos que defendernos de ellos, porque si no lo hacemos, estamos condenados a vivir en la mentira y en la desinformación. No permitamos que el Ferrerasgate caiga en el olvido. Hay que mantenerlo vivo en la memoria y en las redes. Y mientras tanto, tampoco está de más disfrutar de vez en cuando con vaciladas como las de Pablo Iglesias.